Hola amigos, bienvenido una vez más a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal, gracias por atender el llamado a la notificación de antemano te pedimos que nos regales un like para este video ese es el apoyo que te pedimos y si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te pedimos que ahí, que revises el repertorio de videos que tenemos acá para que puedas informarte de la acontecida nacional y de la coyuntura política en nuestro querido país El Salvador recordaros también que si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas para que puedas estar al tanto de lo que está pasando en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo, pero vamos a poner esto bien bueno, traemos algo que el metido de de este señor Fernando Ricón hoy anda de metido criticando a otro país y anda bien rabioso el señor mire este, ahí le han puesto la pandilla de Miami está descontrolada está nervioso Federico no pudiste con maduro venezuela cuando estaba bien caído, ahora te agarras con Castillo quien lo tiene en la lona anda, anda a llorar, anda a llorarle al Malgro vaya le sacaron los trapos al sol a este pero veamos que fue lo que dijo este chayotero del del presidente de Perú vamos a ver vamos a ver, mire, 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 aquí vamos quizá no se gobierna mayor ridículo y que le sigan el juego en la organización de Estados Americanos es insólito se lo repito Pedro Castillo revise la historia reciente de Venezuela con Maduro, con Hugo Chávez donde se pidió un sinfín un sinnúmero de veces la aplicación de la Carta Interamericana con Nicaragua y no se hizo sabe, sabe usted lo grave que es la situación de Venezuela lo grave que es la situación de Nicaragua y no se llegó al punto y usted está pidiendo esto porque se le está diciendo que es un corrupto y lo están investigando mire, presidente Castillo se lo voy a decir de otra forma como yo hablo de claro sea hombrecito y demuestre demuestre que de todo lo que se le señala y se le investiga no es culpable si tiene los elementos en la mano demuéstrelo y después de eso meta preso a aquellos que han mentido meta presos a aquellos que han mentido en su contra porque un artículo que le da impunidad no quiere decir que se esté desestabilizando su gobierno no es un caso no son dos no son tres no son cuatro no son cinco son seis son siete investigaciones en su contra presidente Castillo si de las siete usted es inocente déjelos déjelos seguir intentando y demuéstrenles usted ante el congreso con sus abogados con todo el proceso de ley están equivocados que están cometiendo un delito entonces después meta a los presos pero hacer este ridículo pedir que se active la carta democrática interamericana razón de qué o qué ahí está usted gobernando y le repito no me voy a cansar de tumbarle este discurso esta narrativa de nueva modalidad de golpe de estado esto no lo es no lo es mayor bueno y este chayotero que se cree que puede andar queriendo mandar a cualquier mandatario o queriendo decir que él tiene la razón a quien se cree mira aquí le apuesto lo que llama gloria es este hombre Federico es un enfermo no hay duda y lo peor trata de hablar como que tiene una gran solvencia moral y lo bueno de todo es que su empresa CNN lo sabe pero les conviene tenerlo bueno ahí pueden ver ustedes ahí pueden ver que la gente se le va encima miren ahí el tarifado para tumbar a Castillo dice vaya ahí pueden ver dice CNN y todos los periodistas y corresponsales están secuestrados por los dueños del canal el verdadero cuatro poderes es el presidente Donald Trump los arrinconó por decir la verdad dice vaya mire ahí está ahí está la gente aquí le ponen otro de rincón es una lacra él no es periodista es un asalariado vergüenza del gremio periodístico él no habla de presunción ni inocencia cuando es alguien de los de él le pagan para desacreditar no le importa que sean siete mentiras montadas ahí pueden ver cómo se lo están acabando a este señor a este señor que ya saben cómo es va de 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 chayotero pero bueno cambiamos de tema de ese fíjense pueblo que aquí también no más salgado le le sacó el machete desenvainado a mauricio funes porque mauricio funes se enojó de que de que el diputado no más salgado haya puesto una una parte donde se ha abierto un proceso en contra de este le han hallado otro delito a lo cual el mauricio funes bien cachimbado contesta y le dice me refiero por supuesto en este estudio del diputado y dice la palabra del partido gana hermano de otro idiota dice que el alcalde san miguel y con cual compite la idiote dice porque aquí le puso expresidente del fmln acorralado se seguirá orden de captura contra mauricio funes eso fue lo que puso el diputado no más salgado y a eso se sintió bien enojado acorralado el 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 mauricio funes entonces no más salgado le vuelve a contestar y le dice don ladrón se enojó dice usted tiene en nicaragua por cárcel ni a costa rica puede ir porque le pasaría lo mismo que a su suegro el papá de la michi le dice vaya o sea en pocas palabras le está diciendo nicaragua es tu cárcel no puede salir a ningún lado porque donde quiera que vaya te van a pescar la interpol vaya ahí está le sacaron los trapos al sol ahí a este señor de este mauricio funes que solo anda de muy ahí de muy de muy bravito vaya ahora vamos a otro ah fíjense que estaba viendo pueblos salvadoreños permíteme mucha gente se pregunta este cuántos años tiene acá Walter de haber salido del partido arena prácticamente tiene 10 años 10 años 10 años atrás salió del partido arena y salió y ya no lo quisieron porque empezó a decirles que no estaba viendo bien las cosas que estaban haciendo en arena y por eso decidió desertar y no ser partidario de arena veamos qué declaraciones dio cuando hace 10 años se salía del partido arena escuchamos por favor no en lo que yo aspiraba a lo que yo quería verla en un partido cerrado carente de democracia carente de desarrollo de evolución democrática y por lo tanto ya no quepo dentro de mi ser político de lo que yo creo para la democracia de mi país pertenecer a esa fuerza política yo les deseo los mejores éxitos agradezco a las personas a las cuales yo les profeso un gran cariño y un profundo respeto y amor ellos tienen todo el derecho de seguir perteneciendo al partido hay muchos que me acompañan en esta decisión que yo he tomado y que también van a dejar las filas del partido pero es eso o sea simple y sencillamente ya arena conmigo no tiene nada que ver ni yo tengo nada que ver con ella ¿por qué tomar esta decisión ahora y no antes cuando siempre hubo controversia y dime que directas con el candidato a la presidencia porque no es candidato para empezar no es candidato el señor está muy ocupado tratando de ver si tiene un finiquito y a saber si lo será ojalá ojalá lo obtenga pues para bien de él verdad y yo le deseo de verdad que pero puede ser que hasta se quede en la aspiración de ser nada más aspirante presidenciable yo sinceramente con él no tengo nada en contra le deseo lo mejor en la vida como ser humano como persona ya mis consejos ¿por qué hasta ahora? porque traté de hacerles ver lo correcto cuando era miembro del partido cuando era militante de arena correligionario de los areneros y areneras traté de que cambiaran las cosas que hiciéramos elecciones primarias que transparentáramos nuestra actuación que no escondiéramos que tenemos cuentas pendientes con la corte de cuentas de la república cuando se quiere ser candidato a un cargo tan importante o sea que no aceleráramos procesos internos solo por el hecho de querer ser alguien ese tipo de cosas hice mi lucha no se pudo el partido se ha convertido en otro tipo de institución no la que yo soñé no la que yo creí y como repito ellos son un partido una institución que hay que respetar que hay que darle su lugar que hay que tener las resoluciones apegadas a derecho en sus peticiones cuando estas vengan a bien y darles el trato al igual que al frente al igual al FMLN al igual que al movimiento unidad a la coalición unidad al partido fraternidad patriótica al PSP a democracia salvadoreña son un actor político más y así serán tratados por su servicio bueno ahí podemos ver como en las declaraciones de de Walter Arajo aunque cuando se salió del partido arena bueno razón tuvo Walter Arajo en salirse de ese partido corrupto corrupto y podrido y ahora es un aliado del gobierno que ha jalado muchos votos porque hay que hablarlo Walter Arajo ha jalado muchos votos para nuevas ideas y es un apoyo sustancial para el partido nuevas ideas y para el presidente Nayib Bukele hay que hablar lo que es es verdad estuvo en un partido y reconoció sus errores desde hace 10 años dejó ese partido y ahora está en su programa Walter Arajo y toda la verdad el cual apoya mucho a nuevas ideas y así que todo aquel que apoya nuevas ideas hay que apoyarlo también verdad no seamos así no nos dejamos lavar la cabeza de otra gente que anda queriendo quererle tirar a todos aquellos que aman el proyecto de nuevas ideas bueno ahora bien ahora nos vamos miren les voy a enseñar este video porque este video que yo les traigo se va a hablar mucho de muchas cosas ustedes pueden ver acá les voy a lo voy a hacer más grande vamos a ver si les puede porque pero lo voy a dejar este microbus se pasó de verdad miren como casi atropella a este que ustedes miran acá y todo puede ir peleando la villa ya van a ver se lo voy a poner ahí pueden ver ustedes la imprudencia la zona peatonal se pasó esa se fue manejando en esa zona peatonal y por allá se mira que frenó se hubiera seguido se hubiera arrollado esa motocicleta con el señor yo no sé cuál es la birria de ir ligero miren ojalá las autoridades hayan capturado porque es ingrato imagínense una desgracia hubiera pasado hubiera destripado al de la de la motocicleta que estaba tranquilito ahí en la orilla donde no no tiene que uno manejar pero le valió la vida miren y Anate tampoco no golpeó al como se llama aquí al pica este como que es de media tonelada que lleva a las personas así así son de 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 animales para manejar bueno ahora nos vamos con ah fíjense que bueno le voy a traer acá vaya miren qué piensa la población de nuestro a este video se le voy a poner en el otro pero se me olvidó pero se lo voy a poner ahorita qué es lo que piensa la población del presidente y les mandan un mensaje a todos aquellos opositores que están en contra del presidente Nayib Bukele así que escuchemos lo que dice aquí este muchacho 99.99% de salvadoreños en el extranjero incluyéndome a mí voy a votar por Nayib Bukele señores por Nayib Bukele y nuevas ideas Gana que son partidos afiliados al gobierno así es que ya saben oposición barata basura que no sirven para nada que tuvieron a nuestro país en la desgracia en la pobreza en la miseria ustedes tenganlo en su mente tenganlo presente ustedes jamás ni nunca volverán al poder ustedes están eliminados están borrados están acabados y aún sigan ladrando con todos lo poquito que les queda pues de apoyo a la basura de arena a la basura del FMLN toda esa bola de payasos que salen en TikTok en Facebook y otras redes sociales hablando mal del presidente Nayib Bukele ¿saben qué? Nayib Bukele es su tata cabrones es su padre así digan lo que digan Nayib Bukele no necesita del 1% de gente delincuente como son ustedes así es que por demás en Estados Unidos el 99.99% votará por Nayib Bukele esa es la merita ¿verdad? ¿quién va a votar por la basura de arena? ¿quién va a votar por la basura del FMLN? y otros partidos garras que están por ahí como el partido de Vamos de Claudia Ortiz aquí en Estados Unidos señores en Canadá y otros países donde viven los salvadoreños que nos sacaron de allá por las leyes basura que tenían esos presidentes de arena del FMLN ¿ustedes creen que nosotros vamos a votar por basura? ¡jamás! ¡vivan Nayib Bukele señores! ¡viva la asamblea legislativa! ¡viva nuestro pueblo salvadoreño! y así les arda toda esa basura Álvaro Méndez ese payaso ¡jajajaja! la verdad que dan risa es lo que dan ustedes señores pero no importa señores el 24 al 29 Nayib Bukele será su presidente y así ladren y lloren y griten y hagan desmadre ustedes están muertos partidos basura de oposición FMLN arena es basura lacras ¡vivan Nayib Bukele cabrones! y vive el Salvador que el pueblo se lo merece esa es la verdad sigue ladrando la oposición señor ¡cuáles! no! 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 Bueno, ahí pudieron ver ustedes las declaraciones de este señor, de este señor, donde les dijo una gran verdad a la oposición, le dijo de que pues sí, que no servían para nada y que no iban a hacer nada y que les duele, aunque les duele al presidente Nayib Bukele, es una gran verdad. Ahora bien, tenemos acá otra declaración de otro, donde este dice una gran verdad, este señor es un opositor del gobierno, es un opositor que le pasa tirando al gobierno, pero también reconoce los logros del presidente Nayib Bukele y reconoce que la gente aplaude la gestión del presidente de la república Nayib Bukele. Así que vamos a escuchar lo que dice el opositor. La entidad de la entrega, la entrega de computadoras es un hito en la historia de la educación de este país. Los altos porcentajes que tienen los porcentajes de millones invertidos respecto al PIB en las carteras de educación y salud son las más altas de los últimos años con diferencia. Estamos viviendo la etapa con la menor incidencia de la violencia omitida de la historia reciente del país. Todo eso son cambios positivos que solo quien quiere taparse los ojos y ponerse una venda, pues no los ve, porque en las comunidades se aprecia mucho. Él con sus pros y contras y sus peros, porque una cosa es hacer una generalización, la gestión de la pandemia, bajo mi punto de vista y bajo mi punto de vista de la inmensa mayoría de los salvadoreños, como ha sido ratificado en la encuesta tan escuta, es una valoración positiva. Mirá, ya no va a ser sacado de la sección. No, no, es que no... Ojalá, y sí que no... Estuvimos en Las Margaritas, en Soya Pango, estuvimos en Las Santa Dulices, que es en el lado de Las Campaneras, cruzando la calle, y en la Monte Blanco. Y fue en unas condiciones bastante interesantes para un periodista, porque pude hablar con un montón de grupos de gente mayor. Él está trabajando mucho con los abuelitos y tal, son programas muy interesantes, realmente. Y como ya estaba bien apadrinado, es decir, era el propio Guzmán que me decía, aquí les dejo a este compañero. Entonces, pude hablar mucho y es evidente que en esas comunidades existe un gran agradecimiento hacia cómo están las condiciones ahora en el tema de las pandillas. Eso es lo que... Váyase, imagínese, digo, es admirable cómo está el reconocimiento de las personas, en agradecimiento al presidente Nayib Bukele, de cómo ha limpiado las calles, las colonias, como en Las Margaritas, en Soya Pango, en Las Campaneras, allá también en Los Urdes, en Las Moras, Colón, todo eso, los lugares que eran cunas de los homies, ahora el presidente Nayib Bukele los ha limpiado, gracias a Dios. Bueno, recordarte que si no estás suscrito a tu canal, te suscribes y activas la campanita de notificación para que te pueda llegar todos los videos, ¿verdad? Y regálame un like para este video y qué piensas de que el pueblo peruano le cayó la boca al metido de Fernando de Rincón, que solo anda metiendo sus narices donde no le importa, ¿verdad? Así que nos vemos más tarde con otro video.